Y en instantes continúa la Copa Argentina en la pantalla de la televisión pública. Están disputando este partido fuera de casa, ambos equipos están en el sur, en Sarandí. Pero vamos a arrancar la información hablando de nuestro país, pero más al sur. Hablemos de Santa Cruz, información de último momento. Porque vencido el plazo dado a la compañía Repsol y PF para que presente el plan de inversión, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a quien tenemos en imagen, dispuso la caducidad de las concesiones de las áreas denominadas Los Perales, Las Misetas, Cañadón Vasco y Pico Truncado, El Cordón, ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, que son operadas por la petrolera. El decreto de Peralta ahora será elevado a la Cámara de Diputados Santa Cruceña para su ratificación. Este yacimiento abarca el 11% de la extracción del crudo en el país y el 38% a nivel provincial. Esta tarde, una vez conocida la resolución, YPF dio a conocer mediante un comunicado de una propuesta de inversión de 4.379 millones de dólares en exploración y producción de hidrocarburos para el periodo 2012-2017. Reiteramos entonces, quita concesiones a YPF en la provincia de Santa Cruz, un tema que estaremos ampliando en nuestra edición de las 20. Claro, está en Visión 7 Central.